He salido sin rumbo y he llegado embriagado Tú no me has comprendido, caprichoso creer Sin tus besos no vivo, sin tus mimos me muero Por favor, alma mía, apiádate de mí Yo no sé por qué te has comportado así Solo sé que yo nunca te he mentido a ti He salido sin rumbo y he llegado embriagado Por favor, alma mía, apiádate de mí No sé por qué te has comportado así Yo no sé por qué te has comportado así Solo sé que yo nunca te he mentido a ti He salido sin rumbo y he llegado embriagado Por favor, alma mía, apiádate de mí No sé por qué te has comportado así No sé por qué te has comportado así